Música Me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti Ya me duele la cabeza, Dios sabe que de mí Me va a llevar la tristeza, eso sé muy bien que sí Voy a andar por el mundo, a ver si puedo arreglarme Voy a hacerme vagabundo, quiero aprender a olvidarme Voy a jugar por el mundo, pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente, porque me puedes borrar Te adoro como un temente y cada día es mucho más Siempre te traigo en tu mente Y no sé ni en dónde estás Música Ha de pasar mucho tiempo, quizás no he de olvidarme Hoy me traigo en mi mente, pero nunca iré a buscarme Nos ha de pasar mucho tiempo No voy a robarte No voy a robarte Eres malagradecida Me gusten para no volver, te dejaste el vuelto en ti No quiero verte otra vez De mi hijo de la mala vida